Hola, mi nombre es Angie Paola Casayas, estudié en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Participé en mi movilidad para el periodo 2 del 2017 en la Ciudad de México y quiero mostrarles acerca de mi experiencia. Esta sin duda ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Estoy muy agradecida con la Universidad Santo Tomás por darme la oportunidad de estudiar y conocer nuevas partes del mundo. Esto me enriqueció como persona ya que conocí nuevas culturas, forjé nuevas amistades y quisiera animarlos a que tomen la decisión de participar en movilidad ya que tenemos el apoyo de nuestra universidad. Pierdes el control cuando este flow hace que muevas el esqueleto. Mosca, no te me distraigas, que hasta tu bebita baila, más perro que un rottweiler. Así me pongo yo cuando entró el calor, cierra tu son, make a wish. Si no anda, enciéndete un emplefón. Y pégate en el triple. Como en el arte lo hacía Dalí. No hay prejuicios aquí, no. Na, 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 na. Guau, en esta madre te lo decía así. Ey, yo, let's go. Tengo el aire, I'm low. A divina quién llegó, el champion del club. Jammeando, chillando a la kick con los blow, entre música, banda y mucho smoke. That's right. Yes, I, B. Brava, bye. Pégate en el trip del hip hop, reggae style. Why? It's so good, it's so fine. Olvida lo mal difícil que es so high. Sube el volumen y olvídalo feo. Ey, oh. Vamos a vacilar. Cuando yo te diga, put your hands up high. Yo, yo, sin prisa, con calma, sin yo, sin prejuicios, con la misma esencia, desde el inicio. Haciendo la chamba, haciendo el oficio, porque la música es nuestro vicio. Quizás te encuentres, solta una risa, no caigas en adenas, movediza. Piensa, repisa, reacción, analiza, que para ser feliz no hace falta una visa. Na, 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 na. Y pégate en el trip hop, na, 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 na. Como en el arte lo hacía la vez. Na, 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 na. No hay prejuicios aquí, no. Na, 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 na. Oye la huey, ponle ma' gana y vacila lo pana, que tome raguayana y las minas prom. Busca mamaguana y prepara a la tizana, que este fin de semana pa' las palias que van. Ponle ma' gana y vacila lo pana, que tome raguayana y las minas prom. Busca mamaguana y prepara a la tizana, que este fin de semana pa' las playas que van. Sube el volumen y olvida lo feo, vamos a vacilar Cuando yo te diga, pucho en esa hoja Why, 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 why Why, 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 why porque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!